El mal estado de las vialidades en la capital del estado ha sido una de las quejas e inconformidades recurrentes para los usuarios de las vías públicas en esta ciudad. Ante esta situación, Cuadratín Michoacán ha salido a las calles del centro histórico de la ciudad de Morelia para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a cuáles son las vialidades, cuáles son las calles que tienen que ser intervenidas por el programa de reencarpetamiento arrancado por el gobierno municipal recientemente. Pues principalmente las principales vías primarias son las que tienen más circulación, es la que se debe arreglar en primer lugar. ¿Es eficiente, está lento? Es lento, es lento. Están en general todos en mal estado, no están indicados, más bien me sorprende que yo vivo en Tarímbaro y ahí se están reparando. ¿Por ejemplo qué calles urge que se reencarpete en Morelia? Pues mira, Camelinas tienen bastantes baches en general. Ay, pues son muchas. ¿Cómo se llama? Cerro de Villachoato y Guadalupe Victoria, ¿verdad mami? Sí. La que nosotros sabemos, pero son muchas más. Ay, pues casi todo lo que es el libramiento sur, entonces está muy feo ahorita por allá. ¿Me regalas un nombre de ocupación? Fidel Vázquez Fernández, médico. Gracias. Ah, sí, en todos lados, por decir en si de industrial, no sé. Ahí haría falta. Sí, está feísimo. Desde que se están tardando, se están tardando, está bien feo todo Morelia. Muchas calles, lo que pasa que los trabajos que están haciendo no los hacen bien, llueve y se levanta la carpeta. Y donde de veras deben de hacerlo, no lo hacen. Todas las calles van pasando, unos son puros baches. Y entonces, pues imagínense a dónde vamos a llegar con esto. Esa es una burla lo que están haciendo, porque son malos trabajos los que están haciendo. Vialidades primarias y acceso a las colonias y fraccionamientos de la ciudad comprenden el reclamo para el reencarpetamiento por parte de los ciudadanos en Morelia. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fátima Alfaro, Cuadratín, Michoacán.